No sé si piensas lo mismo sobre las instituciones, consideras que has recibido poco apoyo institucional en las últimas semanas, en los últimos meses y crees que gracias a tu victoria del otro día esto va a cambiar en los próximos meses? Mira, la verdad que cuando estaba aterrizando el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no podía acceder por donde pasan todos los españoles y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país un poco me dolió en el corazón, pero al mismo tiempo no guardo rencor y eso no cambia el amor que le tengo yo a España ningún papel ni ninguna felicitación, ¿sabes? Así que, ¿qué puedo hacer?